Ella es la pastora Karina Gil, quien junto a su esposo fueron afectados en su pasado por una epidemia llamada pornografía, que terminó convirtiéndose en adulterio, destruyendo su matrimonio y su ministerio. Mi esposo, siendo pastor, cayó en adulterio hace 10 años. Luego de esto, buscamos nosotros ser restaurados, buscamos ayuda en muchos lugares. Entonces, desafortunadamente, como dice mi esposo, si eres médico, pues tus amigos van a ser los médicos. Si eres psicólogo, pues por ende lo mismo. Siendo pastor, pues todos sus amigos, obviamente en la comunidad, eran pastores. Y desafortunadamente, no hubo nadie con la vivencia para podernos ayudar a salir a flote, a salir de esta crisis. Debido a esta falta de ayuda, es que Dios pone en sus corazones la visión del ministerio que hoy lideran, conocido como Triple X Libre. Luego de ser restaurados dos años y medio, llegó un periodo de equilibrio a nuestras vidas, que uno nunca termina de sanar. Pero sí estuvimos lo suficientemente equilibrados para entonces poder ayudar a otros. Ahí nace Triple X Libre. Ahí nace la pasión nuestra por ayudar a otros individuos que están pasando por lo mismo, en silencio. Personas que están luchando con adicciones sexuales, en sus diferentes ramificaciones, homosexualismo, como les decía, anorexia sexual, en todos los aspectos. Y por eso nació Triple X Libre. Conforme su ministerio ha ido creciendo, ellos han podido ver la necesidad que hay dentro de la iglesia. Y desafortunadamente, la mayoría de las personas que llegan a buscar ayuda son personas que están dentro del ministerio, que tienen posición de liderazgo dentro del ministerio, que han luchado en silencio tratando de salir de esta epidemia, de esta adicción, de esta enfermedad, solos y no han podido. Existen estadísticas alarmantes sobre cómo está afectando la epidemia de la impureza sexual a la iglesia. Mira, 47% de los pastores tienen algún tipo de adicción sexual. 4 de 10 mujeres son adictas a la pornografía. Es un número exorbitante. Aquí mismo tengo alguna de esas estadísticas. Por ejemplo, dice el 20% de hombres que admiten ver porno en el trabajo. 40 millones visitan páginas porno en los Estados Unidos. 4.9 billones de ventas de la pornografía en el Internet. Pese a lo adictiva que es esta problemática, la pastora Gil asegura que hay una salida. Hay maneras de poder salir, pero necesitas primeramente reconocer que tienes un problema. Segundo, necesitas unirte a una comunidad que hable el mismo idioma para tu poder entonces sentirte acompañado en este proceso. Alguien que te acepte, que camine contigo, que te levante los brazos, necesitas de una comunidad que te acoja, que te abrace mientras tú caminas en el proceso. Y que sobre todas las cosas puedas tener una relación con Dios diferente a la que muy posiblemente has tenido antes. Ella anima a los líderes a tocar estos temas en sus iglesias y ministerios. Nosotros somos un ministerio para eclesiastro. Es decir, nosotros proveemos esa ayuda para los ministerios y las iglesias. No tengan temor de enviar a las personas que estén necesitando ayuda al liderazgo mismo, a que puedan empaparse, a que puedan aprender sobre este tema. Y entonces poder llevar a sus comunidades la información. Pero lo más importante es disponerte a vivirlo. Es decir, no es lo mismo dudar después de haber pasado por el proceso, que dar sin haberlo vivido. El Ministerio XXX Libre estará realizando un congreso sobre cómo combatir temas de índole sexual. Vamos a tener una conferencia que tenemos anualmente. La conferencia se llama Tóxico. Pueden buscarlo en las redes a través de www.conferenciatoxico.com y ahí podrán obtener toda la información con respecto a nuestra conferencia de este año que se llevará a cabo el 13 y el 14 de septiembre de 2019, aquí en la ciudad de Mayano. Si usted desea mayor información sobre el Ministerio XXX Libre, puede visitar el sitio web www.xxxlibre.com Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. ¡Suscríbete al canal!